¿Qué quería hablar después de Coldo? Que me llevan acompañando muchos años. Son un poco filosóficas, ¿vale? A esta hora de la mañana igual... Bueno, veremos cómo entran. Bueno, primero de todo, he cambiado todo. Ahora, según hablaba Coldo, he quitado slides, he puesto otras, he metido textos. Y es que esta mañana ya lo había estado cambiando, porque claro, me ha llegado esto por Twitter esta mañana, lo he buscado en el 20 minutos, me ha llegado, coño, el 13% de los empleados del mundo, o sea, solo el 13% le gusta ir a trabajar. Es mucho, es poco, no tengo ni idea. No sé cuánto de verdad habrá en ese dato, cuánto exageración periodística, ¿no? Pero si es el 20, me da igual, y si es el 5, me da igual, sigue siendo un problema serio, un problemón. Y luego, claro, después de coger el titular, ha dicho, bueno, vamos a ver, no sea que estén metiendo la pata, que es fresquito de hoy, tal, y sigue mirando y... No, en Estados Unidos el 29, dice que le gusta. Luego se mezclaba, gustarte ir a trabajar y estar comprometido. Es muy importante, pero bueno, a ver quién hace estas estadísticas, ¿no? Ah, pero claro, Coldo, hoy, hace un rato, aquí mismo, dice lo primero casi, yo no creo en el individuo. Y yo, joder, si yo vengo a hablar del individuo. Vale. Pero luego va y dice, no hay dos niños iguales. Bueno, entonces hay individuo. Y luego la libertad de ese individuo, ¿no? Y yo, bueno, va, igual no voy a tener que pegarme con él. Está bien, está bien, sería una pelea desigual. Yo vine a hablar de este, de este tío, ¿no? Que soy yo, o es aquí Fran, o cualquiera, ¿no? Yo me leí un libro hace muchos años, Los desposeídos, a cada vez que doy un curso se lo he suelto a alguien, que es una parábola sobre el individuo, sobre su implicación con su entorno, y hasta qué punto su implicación la da a él o se le exige. Bueno, es muchas cosas, pero eso es uno de los mensajes. Y es una reflexión, ¿no? Hasta qué punto, él decía, no creo en el individuo, ha dicho que en la pareja creo poco, ¿no? Pero cree en la sociedad, cree en unos grupos, cree en equipos. ¿Qué presión ejerce nuestro entorno sobre lo que somos nosotros? ¿Y qué deber o qué responsabilidad tenemos de mantener nuestros rumbos dentro de esos y propagarlos? Ya os he dicho que era un poco filosófico, ¿eh? He avisado. ¿Hacia dónde va ese individuo, vale? Nos cogemos a Pink porque es fácil y decimos, bueno, él lleva un rumbo, lleva una motivación, necesita una serie de cosas, pero él va hacia algún sitio, ¿vale? Y tiene unos propósitos, voy a decirlo, van morales incluso, yo qué sé. Tenemos algo que nos hace que nos gusten las cosas, que no, que pensemos unas, cambiamos con el tiempo. Eso es nuestro derecho, ¿no? Controlamos ese destino cuando estamos integrándonos en organizaciones, porque una persona, yo estoy aquí y estoy haciendo esto porque quiero, aunque a veces no sepa por qué. Dos, es fácil que se junten, que hablen. Tres, hay un equipo alineado, trabajando con una idea común compartida. Y puede que con un propósito de fondo compartido o muy similar, que les ayuda a mantener esos ritmos, ¿no? Pero ¿dónde están los límites aquí? Es decir, ese grupo que va en una dirección, ¿en qué momento empieza a cambiar? ¿En qué momento empieza a generar fricciones? ¿Dónde está esa presión de la organización? ¿De dónde sale? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que perderla? ¿Tenemos que perdernos en ese grupo? ¿Seguimos siendo un individuo? ¿Tenemos nuestro propósito? ¿De verdad creemos que una organización tiene un propósito compartido? ¿Nuestras organizaciones lo tienen? ¿Puede que tenga una visión compartida en determinados elementos? ¿Muchas no lo tienen? ¿Muchas no conseguimos tenerlos? ¿Pero me seguís? Es decir, ¿soy yo o somos nosotros? ¿Y si somos nosotros, qué soy yo en esa organización? Porque esa organización también tiene un rumbo. Pero a veces ese rumbo se pierde en la masa. Aquí hay gente que ha trabajado en organizaciones inmensas. Ahora se hacían preguntas a Collo de, bueno, y en una organización brutal... Claro, mezclado en qué estructuras... Ese crecimiento... Esa es una de las palabras clave que me he quedado de la charla de Collo. ¿Crecimiento o desarrollo? Porque yo igual estoy ahí. Igual estás tú. Igual algo dice que tu dirección natural no es esa. Pero, ¿tienes derecho a cambiar eso? Este es un libro que me trajo Jaume ayer, porque sabe que me gusta mucho. Es un libro que me encanta, que todo el mundo debería leer, pero que nunca me atrevería a recomendar a nadie, porque es un tubo. Esas dos cosas. Y hay una parábola, que es un mito realmente, que se habla mucho, acerca de la relación entre la hormiga y el hormiguero. Y ese tema de la conciencia de colmena o la conciencia colectiva del hormiguero, y hasta qué punto el hormiguero va y sigue su propio camino. Ahí hay un diálogo en ese libro en el que un oso hormiguero y una tortuga y Aquiles el héroe hablan, tienen un diálogo entre los tres, acerca de un viejo hormiguero que existió, pero que un día le cayó una tormenta encima y murió. Y claro, la tortuga le pregunta al oso hormiguero, vaya, o sea, que las hormigas murieron. Y él dice, no, no, las hormigas no, las hormigas se las arreglaron para sobrevivir, pero el hormiguero que llevaba diez años funcionando nunca volvió a ser el mismo. Se desperdicó. Curiosamente, meses después, se volvieron a juntar y surgió otro hormiguero. Y claro, ese hormiguero era, bueno, no recuerdo el nombre, Fermán, o algo así, se llamaba, pero tenía nombre, esto es una novela realista, vamos. Y el Fermán, en cuestión, ¿cómo decirlo? Era un tío muy creativo, ¿no? Y el nuevo hormiguero no era Fermán, era otro, creo que le llaman Madame Colonia de Hormigas en el español. Y, ay, seguramente reconoces en ese hormiguero el viejo carácter de Fermán. Y digo, no, en absoluto, las hormigas son las mismas, pero es una personalidad completamente diferente, ¿no? Entonces, claro, ahí es un símil, es un símil estúpido, pero somos hormigas, tenemos influencia en el rumbo, en la conciencia de nuestra organización, ¿tenemos que tenerla? ¿Tenemos derecho a resistirnos a esa organización? ¿Sería eso deslealtad? No sé, es algo que me lleva carcomiendo toda la vida. Lo bueno es que ahora, como estoy en una microorganización y trabajo con clientes externos, pues probablemente me he liderado de esa angustia, pero igual me he escapado, quién sabe. Ayer salió varias veces, joder, estamos en pleno contexto de crisis, y se oye muchísimo que tenemos una vacante, pero no conseguimos cubrirla. No encontramos a nadie. Joder, no encontramos a nadie en este contexto. Nos extraña, es decir, nos extraña ahí, esa vacante es apetecible en sí misma, rellena los estímulos mínimos que una persona necesita para querer ir ahí, para no ser ese 87% del mundo que no quiere ir a trabajar. Entonces, ¿por qué la gente no quiere ir a trabajar? O decían, es que la gente no quiere ese puesto de trabajo. Decían ayer, perdón, Javi y alguno más, y luego hablando, en plan, no, no, hay puestos de trabajo que no se quieren. Bueno, no se quieren, habrá que ver lo que son, pero habrá que ver lo que quiere la gente. Quizás la gente quiera algo diferente realmente. Quizás, hemos vivido en una época muy tranquila, como decía Coldo, pero quizá hemos llegado a valorar determinadas cosas que antes no intentábamos valorar siquiera. Quizá buscamos un propósito más allá. Ayer hablando con Sabia, ahora me acuerdo, y con Carlos, a la noche, hablábamos de que la gente prefiere meterse en, tú hablabas de, bueno, no voy a decir la palabra, de emprendizaje, yo voy a llamarlo emprendizaje, ¿vale? Porque, de alguna manera, les llena más que ir a una empresa que no es capaz de darles lo que quieren, ¿no?, a una organización. Podemos hackear esas organizaciones en ese sentido, podemos tunearlas, podemos cambiar algo para que realmente queramos ir. Porque es que si no queremos ir, y no me extraña que no queramos ir, es decir, a mí me deprime en ocasiones lo que veo, lo que la gente me cuenta, es, joder, yo voy agotado a veces a trabajar, a veces voy hasta las narices, pero en general voy contento, porque creo que estoy haciendo algo que me gusta. Aunque hay pocas malas, lógicamente, pero, claro, se hagan cuesta. Entonces, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Es una tontería? ¿El trabajo es un castigo divino? ¿Hay que, como era, la vida es un valle de lágrimas que debemos apurar en amargo cáliz para mayor gloria del altísimo? O sea, ¿esto es un fustigamiento y trabaja y luego haz lo que puedas en tu tiempo libre? ¿Por qué? No sé, lo siento, esa era la pregunta. ¿Podemos ser algo dentro de esa organización nosotros? ¿Podemos ser nosotros en una organización? ¿Dónde están los límites? Porque tengo la sensación de que todos nos estamos perdiendo algo muy importante si no somos capaces de ser nosotros y aportar. Y esta era la fumada que tenía preparada. ¿Preguntas? Espero que no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Por favor, José. ¿Qué acción podemos hacer? Yo creo que esta era la pregunta que tenía. No es un llamamiento a rebelión. No lo es. No sé, no me atrevo. ¿Contra quién? ¿Contra nosotros mismos, en todo caso? ¿Te gustaría que nos rebeláramos? ¿Cómo? ¿Te gustaría una rebelión? No. No sé, no, no, no. No lo sé. Es que ese individuo se lleva muy mal con las masas y con las rebeliones y con los elementos comunes. Es ese mío, ¿eh? Hablo de mí. Pero no sé, es una reflexión, simplemente. ¿Y un enfoque agilista a una rebelión sería...? Un enfoque agilista aporta una presencia de la persona que probablemente no resuelve el problema. Porque el problema probablemente sea un tema de equilibrio entre el yo y el tú y el vosotros, ¿no? Y al revés. Es decir, no, no creo que lo resuelva, pero que probablemente nuestros enfoques van orientados a generar la motivación adecuada para esas personas, a generar entornos en los que todos podamos aportar. Es que, claro, después de estar coido aquí, yo volver a decir eso es una... es una repatada, pero es eso, ¿no? ¿De qué ha estado hablando hoy? De conseguir que se aporte. De conseguir que la gente sepa que yo, esto depende de mí, de responsabilidad y proyecto compartido, ¿no? Claro, estructuras que creamos generan unas barreras a eso. No sé. Yo te digo que no tenía respuesta. Mi opinión como agilista es que debemos poner a las personas y a sus relaciones entre ellos por encima de cuál es la jerarquía y tal, los procesos... Eso me suena. Claro. Y tomar la responsabilidad como individuo y exigirle... Uy, perdón. Y exigir al... Soy Dios. Dios, le he venido a hablar. Exigir al que está organizativamente por encima de ti, porque nos hemos dado esa jerarquía para ser operativos, exigirle que no solo esté como facilitador, sino que lidere. Exigirle que lidere. Puede ser. Esa es mi posición. Me alegra conocerla. Yo no tengo posición todavía. ¿Algo más? Nada. Bueno, gracias a todos. Se acabó el tiempo. Gracias.